Punto Un punto tiene dos coordenadas La coordenada X la he aprovechado ahí Que ya lo vayáis a empezar por ahí Porque si no es que no está ahí Lo hacéis ahí a boleo Bueno, eso es un punto ¿Qué es un vector? Un vector E Un line que va de un punto a otro punto El punto A es X, 0 y 0 Y el punto B es X, 1 y 1 El vector AB Es el punto B menos el punto A O sea, sería X, 1 menos X, 0 Y 1 menos X, 0 Primera pregunta Punto que va El vector que va del 2, 3 Al 7, 6 Por poner algo Pues el vector AB sería 7 menos 2, 5 6 menos 3, 3 Vale, una cosa Coordenada del vector Condición para que tres puntos estén alineados ¿Se lo ha puesto o no? ¿Lo suele o no suele? Condición para que tres puntos estén alineados No, no Ya tuviera como caer Punto medio en un segmento Punto medio Vamos a ver Vamos a coger El punto A, 1, 2 Y el punto B 5, 6 Vamos a ver cuál es el punto medio Pues el punto medio tiene una fórmula Que la debes ajustar Yo voy a coger un papel aparte Y me la ajustaría X, 1 más X, 0 Las componentes hay que dividir entre 2 Y, 1 más Y, 0 Dividir entre 2 No Ya me lo sé Ya lo es una vez Ya me lo sé Lo haciendo Pues lo ponéis Si no hubierais aprobado Si vuestro método funcionara Hubierais sacado un Y Habierais sacado un Y Punto asimétrico ¿La habéis dado o no? ¿Si o no? Estoy viendo primero Alta empieza con la recta Y lo que hay en el 190 Sí, acá está Yo creo que quiero Puntos y medio Para hacer puntos y medio Que con cada punto medio te vale Porque Voy a hacerlo con esto mismo rápido Voy a hacer puntos y medio De 1, 2 Respondido Respecto a 3, 4 ¿Vale? Al primero le llamo a Y al segundo le llamo a m Porque el punto simétrico De a con respecto a m Resulta Le voy a llamar a prima Resulta que m es el punto b Entonces lo único que tengo que hacer Es poner Llamarle al punto a prima X y y Le voy a mover Si el punto medio es 3, 4 El simétrico Esto tiene que ser 1 Más x Partido 2 Y esto tiene que ser 2 más y Partido 2 Aquí me sale que 3 1 más x Partido 2 X igual a 5 Y 4 igual a 2 más y Partido 2 Igual a 5 Lo veo Lo veo o no lo veis Pues si tardáis más Es que lo estáis haciendo mal No estáis a tope Porque en todas las cosas Se mide el tiempo En todas las carreras Se mide el tiempo En matemática no En matemática no Medimos el tiempo Aunque lo haga esto Y lo haga mal O lo haga regular O que salga resultados No, hombre